Estamos con Lisandro Sugino, a quien desde acá le agradecemos muchísimo esta conexión. Bueno, primero, muy buenos días, muy buenas tardes, Lisandro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Escuchame, quisiera que me contaras en este tiempo que hace rato no nos vemos, generalmente pasábamos los fines de semana porque tenían práctica o tenían alguna actividad, los chicos de Pampa Basket, queremos que nos cuentes un poco cómo están atravesando este aislamiento en el que estamos viviendo. Bueno, el aislamiento creo que nos ha pegado como a cualquier club, nadie está preparado formalmente para este tipo de situación, no es que cuando uno se prepara como entrenador o como presidente de un club, dice, en caso de pandemia hay que proceder de tal manera. Entonces hemos ido aprendiendo, a medida que fue pasando el tiempo, a sobrellevarla de la mejor manera posible. En este momento, con respecto a las actividades del club, nosotros damos entrenamientos para los chicos que se quieran conectar, los martes y los jueves a las 7 de la tarde, a través de esta plataforma, a través de Zoom. Tenemos, digamos, entrenamientos de 40 minutos con los chicos, y siempre a disposición, si alguno tiene alguna duda, quiere algún ejercicio aparte o lo que sea, se comunica con cualquiera de los entrenadores por WhatsApp, y tratamos de evacuarle de inmediato la duda, o de darle un ejercicio, o pasarle algún video, o lo que necesiten. Eso es lo que a Deportes respecta. Perfecto. Lisandro, como vos decías claramente, nadie está preparado para atravesar una situación de esta. Hemos ido aprendiendo en el transcurso de esta situación. Con respecto al club, yo sé que tenían un sueño muy importante, desde la primera nota que te realicé, que era el espacio físico, que era muy importante para ustedes, y quisiera saber en qué quedó esa idea. Bueno, por suerte, cuando hablamos de eso, dejó de ser una idea, es una realidad, nosotros estamos listos para recibir la actividad en lo que es el Club Pampa, en la sede que tenemos en la esquina de Haití, Piedra Buena. Era un galpón, ya no es más un galpón, ya es un club, tiene una cancha, tiene seis aros para que los chicos puedan entrenar, los baños están listos, en estos momentos se está tramitando la habilitación de bomberos. Obviamente, empezamos el año trabajando con una intensidad, y tuvimos a lo largo de estos 107, 108 días, tuvimos que cambiar la intensidad del trabajo, porque bueno, no se podía seguir, o se tuvo que seguir a cuenta gotas. Entonces, una semana antes de que empezara el aislamiento, pintamos el piso. Entonces, la cancha está a dos días de trabajo, de estar 100% utilizable para un entrenamiento o para un partido. Así que tenemos el lugar, tenemos la ilusión de poder usarlo cuanto antes, pero bueno, ya te digo, hace 100 días que estamos esperando el visto bueno para que los chicos puedan ir. Totalmente, bueno, desde acá obviamente los felicitamos por haber logrado este espacio físico, yo sé lo importante que era para ustedes, lo importante que era para vos, lo importante que era para los chicos, que eran los que estaban entrenando allí, recordémosle a la gente que estaban en el gimnasio de la escuela técnica, y necesitaban otro espacio. Con respecto a los chicos, por ejemplo, o a los otros profes también, a la gente que estaba trabajando con vos, ¿cómo los ves ahora? Digo, ¿se han bajoneado, se han cansado? ¿Siguen activos a través de la plataforma Zoom? Tenemos actividad, no te voy a decir que es la actividad que uno desearía, por supuesto que no, yo creo que a todos nos ha golpeado de manera distinta esta situación, y no se puede pretender que los chicos que tienen las clases por Zoom, que tienen, digamos, la vida a través de una pantalla, también tengan el entusiasmo de venir a jugar al básquet con nosotros por Zoom, cuando es un deporte de equipo, que se desarrolla generalmente en un lugar muy distinto al que disponemos en casa. Yo, por ejemplo, doy las clases desde un ambiente donde no tengo un aro, donde tengo que picar con cuidado porque puedo romper un adorno, y eso es la realidad de varios chicos, a veces tenemos que hacer los ejercicios con un almohadón, porque los chicos viven en un departamento y no pueden picar una pelota. Entonces yo creo que a todos nos va afectando de distinta manera, y nosotros tenemos mucho entusiasmo por cómo veníamos, por cómo seguimos, por cómo fuimos dando paso tras paso tras paso, y yo creo que los más grandes vamos a estar, nos va a costar mucho menos volver al 100% una vez que se pueda utilizar las instalaciones, y vamos a tener que estar a disposición de los chicos a los que no les resulte tan fácil. A algunos les va a resultar perfectamente normal y no ven la hora de que digan, sí, volvieron los entrenamientos de tal horario, tal horario, obviamente siguiendo el protocolo que corresponda tener, por supuesto. Pero yo creo que nos ha afectado a todos de una manera particular, a vos te afectó de una manera, a mí me afectó de otra, a los entrenadores de Pampa les afectó de otra, yo creo que la diferencia va a ser cuán fácil va a ser volver a una normalidad. Yo creo que a mí el día que me dejen entrar a la cancha va a ser como si no hubiera pasado un solo día sin haber dado el entrenamiento, y va a haber chicos a los cuales estos 100 días les va a pesar. Eso sí, estoy bastante seguro de que va a ser así, y que van a contar tanto conmigo como con los entrenadores para lo que necesiten. Totalmente. Eso te quería preguntar, ¿cómo crees que va a ser la vuelta a los entrenamientos, a estar en contacto con los profes y con los alumnos? El protocolo generalmente limita bastante, sobre todo porque, bueno, es un protocolo de higiene continua, y bueno, es justamente ustedes que son un equipo y que hay mucha gente participando, van a necesitar seguramente un arduo trabajo allí. Y nosotros presentamos la municipalidad para que, digamos, para dar una mano, a nosotros no nos interesa que se habilite Pampa y no se habilite el resto de los clubes. Nosotros queremos colaborar con la habilitación de los clubes, que el día que se pase a fase 5 los clubes ya tengan todo, estén adecuados para recibir a los chicos. Obviamente, cada uno con su particularidad, no va a ser idéntico el protocolo que se usa en Pampa, en un lugar cerrado, en un lugar donde se puede controlar muy fácilmente entrada y salida, permanencia y contacto, es muy fácil, como en un club de fútbol. Obviamente va a ser distinto, pero la idea es colaborar para que haya una serie de lineamientos básicos y que después cada club, acorde a sus necesidades y posibilidades, pueda adecuarse. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener que encarar la vuelta a los entrenamientos con los chicos separados, los chicos cada uno en uno de esos seis aros, por decir así. Entrenamientos cortos para que podamos meter la mayor cantidad de chicos por día en el entrenamiento, pero obviamente todo lo que sea contacto físico o todo lo que sea el desarrollo natural del deporte y le faltan meses todavía, falta mucho, porque tenemos que avanzar muchísimo en los protocolos. Y vos fijate que un país futbolero como este todavía no tiene el fútbol, quiere decir que todavía nos falta mucho, no vamos a pretender que sea el básquet. En salto, el primero en tener la vuelta a la normalidad. No estamos esperando eso. Solamente queremos prepararnos lo mejor posible para que los chicos tengan la mejor experiencia posible una vez que puedan volver a entrenar. Exacto. ¿A nivel económico les afectó? Muchísimo. Nos afectó muchísimo porque, digamos, nosotros también estábamos apuntando a conseguir sponsors, porque ya vas a ver, te voy a mostrar lo que pueda de las instalaciones del club, un lugar para poner sponsors que acompañen a los chicos al crecimiento de Pampa. Y lo cierto es que tener todo congelado cuesta mucho. A las familias esto económicamente los ha afectado mucho, por lo tanto la cuota del club queda en segundo plano, eso es totalmente entendible. Entonces no somos ajenos a las consecuencias económicas del aislamiento. Nos ha afectado mucho, pero hemos contado y a veces uno no lo menciona al momento que se lo preguntan, pero tenemos muy buenas familias adentro del club, gente que se ha desvivido por el club, gente que sin pedir un peso a cambio, sin nada, ha colaborado con las instalaciones, teníamos que poner una reja para ir preparando un sector para las bicicletas y uno de los padres de los chicos se fue con la soldadora y en una tarde transformó una parte del club, la transformó él solo y sin que nadie le pida un favor y casi sin tiempo a decirle gracias ya estaba preguntando qué otra cosa podía hacer. Entonces económicamente nos afectó, pero creo que sacó a reducir la mejor parte de un montón de nosotros. Exacto, sí, ni hablar, en estos momentos donde aflora mucho la solidaridad y el mirar qué le pasa al otro en estos momentos. Con respecto al inicio del año, vos hablabas de marzo, tal vez, de febrero, en ese tiempo, ¿cuántos alumnos tenías y cuántos crees que tenés ahora? ¿O con cuántos te podés contactar ahora? No, no, yo creo que no vamos a perder más de, éramos 100, por decir un número redondo y fácil de seguir y no creo que al momento que se vuelva, en una semana vamos a ser 97, 98. Yo creo que no perdimos jugadores. Yo creo que lo que podemos haber perdido es cierto envión, yo creo que lo que va a ser un poquito como incómodo el regreso, pero en cuanto a cantidad de jugadores no creo que perdamos muchos. Porque yo creo que a los chicos del básquet les gusta, yo creo que les gusta el básquet. Y que lo que pasa es que nadie estaba preparado para esta situación y es incómoda para todos. Pero en cuanto haya un atisbo de normalidad, yo creo que los chicos van a volver y perderemos uno, dos, tres chicos, pero no más que eso. Bueno, eso es buenísimo, porque es verdad que también es importante la participación de los chicos y que Pampa en ese aspecto también siga creciendo. Si tuvieras que decirles algo a los chicos, o a tus compañeros, o a tu equipo, los que trabajan con vos, los que han trabajado durante todo este tiempo en Pampa Básquet, ¿qué les dirías? No, lo que hablamos todos los días, seguir, o sea, con el grupo de entrenadores hablamos todos los días, a veces, bueno, a ver, no, ayer tuvimos un buen domingo y no hablamos, pero si no tenemos todos los días conversaciones sobre qué, sobre cómo, sobre actividades para darles a los chicos vía WhatsApp, yo creo que la energía que conseguimos nos está empujando para seguir y no necesitamos más palabras de aliento que vamos, Pampa, que ya falta poco, falta poco para que podamos volver a empezar a funcionar, no a funcionar como antes, a empezar a funcionar, y de a poquito en esa nueva normalidad que tan fácil decimos, pero que es tan difícil de imaginar, nos iremos insertando en esa nueva normalidad y estoy seguro de que vamos a salir adelante. Bueno, me quedo con eso, ¿no? Con esta frase tuya vamos a salir adelante, porque todos nos recalcan que este virus vino para quedarse y que vamos a tener que convivir con él y que vamos a tener que las medidas de higiene adoptarlas como algo diario en nuestras vidas, así que esto obviamente nos atraviesa a todos, es para todos, para Pampa y para todos. Mirá, a lo largo de la humanidad nos hemos ido acostumbrando a un montón de cosas, la verdad es que acostumbrarnos a lavarnos las manos y a usar un barbijo de vez en cuando no nos puede generar ningún tipo de incomodidad. Yo creo que tenemos que ser muy pragmáticos al respecto, y si en algún momento, si me dice, no, hay que lavarse las manos dos veces después de cada entrenamiento, ok, esa es la condición para que los chicos vuelvan, sí, listo, me lavo las manos seis veces si es necesario. ¿Tengo que desinfectar las pelotas con alcohol? Desinfecto las pelotas con alcohol. ¿Necesito una alfombra embebida en lavandina? Ponemos la alfombra embebida en lavandina, no es ningún problema, no es ningún problema, no tenemos que tenerle miedo a las adaptaciones que tengamos que hacer y a las concesiones que tengamos que hacer. Hay que hacerlas, hay que hacerlas, hay que buscar la manera de ir volviendo e ir haciéndose parte de esta nueva, de lo que se viene, sin verlo tan tremendo, sin verlo tan tremendo. Es un virus, es muy contagioso y ha demostrado ser peligroso. Bien, actuemos en consecuencia de eso y no de otra cosa. Total, sí, ni hablar, ni hablar. Es verdad que todos tenemos como esa misma desesperación, por decirlo de algún modo, ¿no? De volver a salir con normalidad o por lo menos con una nueva normalidad y que ojalá, Dios quiera, vayamos camino a esa fase 5 que vos nombraste para lograr que Pampa vuelva a sus actividades, que el fútbol vuelva a sus actividades, que los artistas vuelvan a sus actividades, es lo que todos estamos esperando. Lisandro, muchísimas gracias por toda esta comunicación, por todo lo que nos has brindado y bueno, entonces que pronto nos volvamos a ver en otras condiciones. Muchas gracias. Ojalá, muchísimas gracias a vos y sí, en cuanto se pueda, te voy a invitar para que conozcas el club, para que vayas con una cámara y sea lo más normal, como era antes, y si tenemos que estar a distancia y con barbijo, estamos a distancia y con barbijo, no es ningún problema, pero que puedas ir y lo puedas ver bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.